hola soy el doctor lugar de montaron y nos encontramos aquí en el hospital pavilla de santurce vamos a estar realizando hoy una ablación en un paciente que tiene fibrilación atrial así que vamos a realizar un aislamiento de las venas pulmonares estos pacientes son pacientes que llevan tiempo utilizando medicamentos y a pesar de medicina presentan síntomas que pueden incapacitar su día y hay alternativas invasivas que pueden ayudar a aliviar esos síntomas no todos los pacientes son candidatos para esto pero particularmente los pacientes que tienen enfermedad de fibrilación atrial paroxísmica pueden ser unos candidatos muy buenos para tener buenos resultados en un procedimiento como fibrilación atrial el paciente que vamos a operar hoy es un paciente que tiene hipertensión ese es el factor más común que puede llevar a los pacientes a tener fibrilación atrial y al cabo de años he pasado ya sus 65 años es el pico más alto en donde el atrio izquierdo del corazón se llena de algunas cicatrices que lo pueden llevar a fibrilar la fibrilación atrial es un ritmo irregular que proviene principalmente de las venas pulmonares y roba el trabajo del marcapaso natural del corazón haciendo que los latidos sean irregulares y esto molesta a los clientes aparte de que esta irregularidad puede hacer que el atrio no se contraiga bien y pueda producir coágulos que provocan apoplejías o infartos cerebrales estos pacientes presentan muchos síntomas y a veces a pesar de utilizar medicamentos medicamentos convencionales como los beta bloqueadores o medicamentos antiarrítmicos que son un poco más específicos para la arritmia pueden como quiera presentar síntomas y ellos se hacen candidatos a una ablación un procedimiento de este tipo en donde aislamos de corriente las venas pulmonares por lo tanto la conexión eléctrica entre las venas y el atrio se interrumpe y eso ayuda a que el ritmo del corazón se regularice esta parte vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vuelo giro, mas también en el primero. Ser реal. y 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 durante el procedimiento utilizamos herramientas de alta tecnología boston scientific ha desarrollado un programa que se llama ritmia es una máquina que nos ayuda a producir unos mapas de alta densidad y esos mapas nos ayudan a guiar anatómicamente y eléctricamente el procedimiento para ello utilizamos algunos catéteres que son bien sofisticados por ejemplo tenemos el uso de un catéter que se llama el orayo es un catéter que básicamente se infla como si fuera un balón y tiene muchos electrodos pueden llegar a ser hasta 60 electrodos y esos electrodos van captando la información eléctrica que está en las paredes del corazón y las transmite y la interpreta a un programa de computadora que nos ayuda a formar la anatomía de la la anatomía del corazón y subsiguientemente hacer las lesiones de ablación que son las que interrumpen la corriente estos equipos requieren obviamente de un personal que está especializado y nos ayuda tanto a la rapidez como a los buenos resultados de estos procedimientos hemos realizado el procedimiento de aislamiento de las venas pulmonares con éxito no hubo complicaciones este paciente queda en observación en un área de recuperación durante la mayor parte del día y entre cuatro a seis horas después del procedimiento se puede darle alta o se queda admitido si cumple algún criterio para eso durante ese tiempo observamos el ritmo observamos las presiones y observamos que los accesos que utilizamos para el procedimiento no tengan complicaciones como sangrados o hematomas posteriormente estos pacientes los seguimos en una clínica especializada aquí en el hospital pavía tenemos una clínica de fibrilación atrial donde evaluamos si estos pacientes son adecuados para recibir un procedimiento de ablación que ayude a definitivamente aliviar los síntomas posiblemente a modificar o alterar los medicamentos que está utilizando lo cual resulta en una mejor calidad de vida y 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